En agosto se conmemora el fallecimiento del Padre San Alberto Hurtado, uno de los primeros santos de Chile, lo que da lugar a que este mes sea el mes de la solidaridad, y desde el hogar de Cristo y Cáritas, llamar a la comunidad a sumarse a las actividades programadas. Este mes de la solidaridad hemos pensado en algunas actividades, primero que sean radiales, para compartir a través de Radio María Reina, temáticas que son en relación a los adultos mayores, los migrantes, temas en general, y la situación de calle de las personas que están sin hogar en este momento. Y también tenemos una exposición, una expo en la plaza 23 de marzo, el día 22 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, donde están invitadas distintas organizaciones sociales, para culminar ese mismo día 22 con una eucaristía, junto con nuestro nuevo obispo, Monseñor Tomás. Para concluir el mes, el día 30 de agosto, a las 11 de la mañana, en el auditorio de INACAP, para compartir, conversar, debatir temas sobre lo que es la pobreza en el Calama de hoy. El enfoque tiene cuatro temáticas principales, la de adulto mayor, la de migrante, las personas en situación de calle, como temáticas prioritarias para nosotros como organizaciones, pero sobre todo también una mirada muy local, de ver hasta dónde nos está apretando el zapato, sobre el tema de la pobreza. Y entendemos que son ejercicios fundamentales, posterior a la pandemia, posterior al estallido social. El Calama, de hace dos o tres años, no es el mismo, después de este proceso tan difícil que nos vivió, que tuvimos que vivir, que fue la pandemia, y también lo que nos tocó vivir después del estallido, y también de una realidad local que vivimos, de una postergación importante durante tanto tiempo. Asimismo, el Hogar de Cristo y Caritas Calama organizaron diferentes instancias para recordar esta fecha, y especialmente crear conciencia, especialmente sobre la pobreza y las personas vulnerables, por lo que invitan a la comunidad a sumarse a las actividades en las que participarán distintas organizaciones sociales. Sí, bueno, tenemos siempre ayudas constantes, por lo tanto las puertas de Caritas siempre están abiertas, de lunes a viernes, a compartir. Hay gente que siempre viene a compartir enseres de la casa, ropa, en fin, juguetes para los niños, y aquí se les da el mejor destino a través de nuestras organizaciones, se comparten muchas veces también con otras organizaciones, incluso con programas de la municipalidad y de gobierno que también se acercan a la institución. Nosotros bien felices y bien contentos de estar nuevamente trabajando con Caritas y generando estos pasos de celebración del mes de la solidaridad. Es providencial celebrar esto antes de las fiestas patrias, porque antes de celebrar tenemos que tener una nueva conciencia de nuestra familia, de nuestra casa, cómo está, y hay muchos que no están muy bien, que están mal, que viven en pobreza, que viven en falta de oportunidad. Y el mes de la solidaridad a través de la figura del Padre Hurtado nos invita a echar una mirada en nuestra casa, ver dónde podemos ayudar, con qué nos podemos asociar, colaborar, y sobre todo también ver una mirada súper local. Yo creo que este mes de la solidaridad ha sido programado con algunas temáticas prioritarias, pero sobre todo desde una mirada muy local, ver qué es la mano, cómo estamos, en qué estamos, cómo están nuestros hermanos que viven con nosotros, los que conviven con nosotros en esta ciudad, y cómo podemos incidir en las políticas, cómo podemos seguir en la reflexión y en la acción que tenemos cada una de las organizaciones que habitamos en esta ciudad. La iniciativa se suma a los programas de visita a adultos mayores, el programa Casa Esperanza para familias sin red de apoyo, y el hogar de adulto mayor San José, donde apuntan a cubrir las necesidades sociales, afectivas y psicológicas de las personas que más lo necesitan, sobre todo en este mes de la solidaridad. Gracias. 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 Gracias.